Bueno, ya tenemos el contacto listo. Cuando el reloj José Luis Carluchín está marcando las 8.20 de la mañana. Marcando el tiempo, todo el tiempo. El noticiero popular, Noti Solidario, Noti Pueblo. 8.20 de la mañana. Información del tiempo. A tiempo. En el noticiero popular está Víctor Terán. En línea a esta hora, en línea con el pueblo. A través del noticiero del pueblo, Noti Solidario, Noti Pueblo. Víctor es el pronosticador de guardia del INAMED. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Información y avisos importantes. Víctor, buenos días. Muy buenos días, amigo Juancho. Hermano Víctor, ¿cómo se presenta el tiempo a esta hora y para las próximas horas? Y ya vamos a comentarnos lo del día de ayer y lo que nos espera. Víctor Terán. Bueno, amigo Juancho, como situación general tenemos que la onda tropical número uno de la temporada en su desplazamiento sobre el occidente del país interactúa con la zona de convergencia intertropical muy activa, generando abundante nubosidad de gran desarrollo vertical con lluvias y descargas eléctricas. En áreas del Tulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas y Sur de Bolívar, estimando máximos pluviométricos entre 5 y 30 litros por metro cuadrado. Por otra parte, inestabilidad atmosférica en capas bajas de la tropófera sobre el oriente del país favorece la nubosidad convectiva con precipitaciones moderadas o fuertes y actividad eléctrica en zonas de nororiente, del Tamacuro, este de Bolívar y nuestro Esequibo, con registros pluviométricos entre 10 y 90 litros. El resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias o llovinas intermitentes, especialmente en Lara, Yaracuy, Este de Miranda y Falcón. Se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 36 grados Celsius en áreas de Huarico y Falcón después del mediodía. Y las temperaturas mínimas en horas de la madrugada, alrededor de los 12 grados Celsius en zonas montañosas de los Andes. En cuanto al estado del mar, tendremos fuerte marejada con olas hasta los 2 metros de altura en el Golfo de Venezuela y zona insular. Y olas hasta los 1.5 metros de altura en las costas orientales, delta del Orinoco, costas occidentales y centrales. En cuanto a la fase lunar, para el día de hoy, un día después de luna llena. Muy bien, así estarán las condiciones para las próximas 24 horas. Víctor, aquí hay un aspecto que quisiera destacar contigo. Víctor Terán, pronosticador de guardia del Inamé. Estamos hablando del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología. Aprovechamos, Víctor, por cierto, un gran saludo para todo el super equipazo del Inamé. Coronel José Pereira, su presidente, gran amigo y hermano también. Víctor, entonces estamos en presencia de la onda tropical número uno de la temporada. Víctor. Así es, amigo Juancho. Ya la onda tropical número uno se encuentra sobre el occidente del país. En las próximas horas, especialmente en horas de la tarde, ya estará fuera del territorio nacional. Sin embargo, ya hacia el oriente tenemos una inestabilidad atmosférica que nos estará interactuando con la zona de convergencia y generará nubosidad convectiva sobre áreas del nororiente, del Tamacuro, del este de Bolívar y nuestros equipos. Ahora, esto vendría siendo ya la entrada de una nueva onda tropical, sería la número dos, Víctor. No, ya. Hoy se formó la onda tropical número dos al este de Cabo Verde, en los 25 grados de longitud oeste. Y esa es la que va a venir afectando, interactuando, como dicen ustedes, con la zona de convergencia intertropical ya en las próximas horas, ¿correcto, Víctor? En los próximos días, esa onda tropical número dos estará en nuestro territorio nacional interactuando con la zona de convergencia. Pero de momento lo que hay es un fenómeno al este del país, ¿correcto? Correcto, una inestabilidad atmosférica. Inestabilidad atmosférica, ese es el tema. Ahora, ¿cómo se presenta la situación para el occidente del país, concretamente en los Andes, venezolano, Víctor? Actualmente tenemos nubosidad convectiva, ya generamos un aviso meteorológico por esa nubosidad que se formó allí, debido al paso de la onda tropical número uno, e interacción con la zona de convergencia. De convergencia. Ahora, ¿esa nubosidad es de cuidado o de prestarle atención? ¿Puede suponer nuevas lluvias torrenciales en el occidente del país, en los Andes, venezolano, Víctor? Correcto, amigo Juancho. Es nubosidad convectiva, alguna con descargas eléctricas. Se esperan acumulados pluviométricos importantes en la zona. Esos acumulados pluviométricos, para que nuestro pueblo sepa, es la cantidad de agua, ¿correcto? Correcto, se estima entre 10 a 40 litros por metro cuadrado. Y esos 10 a 40 litros suponen algo importante. ¿Es así, Víctor? Sí, amigo Juancho, así es. Hay que tener cuidado. ¿Qué otras zonas van a estar afectadas por estos aguaceros, Víctor, principalmente? Digamos, regiones donde haya que tener especial cuidado, Víctor. Hacia el oeste de Apure, también tenemos la nubosidad convectiva, producto de esa interacción de la onda tropical número 1 y la interacción de la zona de convergencia intertropical. Allí va a seguir el problema. Entre tanto, Víctor, ¿cómo se presenta Centro Oriente y la región Norte Costera, Víctor? Para la región Centro Costera, se mantendrá cielo parcialmente nublado, alternando con algunas áreas cubiertas, con precipitaciones intermitentes de corta duración. En lo que respecta hacia el oriente venezolano, nubosidad convectiva, con precipitaciones intensas, de moderada fuerte intensidad y actividad eléctrica. Eso es en el oriente. Especialmente en el del Tamacuro. Es donde hay la mayor concentración de nubosidad al momento. Y ahí sí se esperan precipitaciones fuertes. En el caso de los que se registró ayer, por lo menos en el área metropolitana de Caracas, Víctor, son precipitaciones de corta duración, pero fuertes, con mucha descarga de agua, Víctor. Exactamente, amigo Juancho. Ayer tuvimos chubascos dispersos en varias zonas de la región capital. Claro, pero de tal manera que causan estragos, causan problemas. Por su fuerza. Esas precipitaciones las tuvimos dispersas, amigo Juancho. Dispersas ahora la cantidad de agua, eso es lo que se ve en un momento dado. Entonces, cuando comienzan o vemos, se registran las inundaciones, por ejemplo, las ráfagas de viento, los árboles caídos. Víctor. Eso es correcto, amigo Juancho. Y eso se va a presentar, por ejemplo, el día de hoy, Víctor, un llamado para el pueblo, para la ciudadanía, para la autoridad, Víctor. Para el día de hoy, esas precipitaciones se van a presentar en lo que es en el Zulia, aparte de los Andes, y Apure, del Tamacuro, Amazonas y sur de Bolívar. Y norte de nuestro Esequibo también allí tendremos ese tipo de nubosidad. Ese tipo de nubosidad. El área metropolitana de Caracas, lo que vendría siendo Miranda, el estado de La Guaira, Víctor. Para esa zona tendremos nubosidad de tipo estratiforme con lluvias o lloviznas dispersas. No tendremos esa nubosidad convectiva. Esa, por lo menos en el centro del país. El oleaje, si nos dijiste que está alto, ¿no? El oleaje tendremos olas hasta los dos metros de altura, en lo que es el Golfo de Venezuela, y la zona insular, y hasta los 1.5 metros de altura, en las costas orientales del Talorinoco, costas occidentales y centrales. Bien, Víctor, vamos entonces a cerrar este contacto, hermano, haciéndole el llamado, de acuerdo a la información que están manejando, a los avisos. Incluso, ¿tienes también un aviso hidrológico, Víctor? Sí, actualmente hay un aviso meteorológico, está hasta las nueve de la mañana. De igual modo, nosotros aquí estamos actualizando la información. El aviso se activa por cada tres horas, ya para las próximas horas. Ahora, dependiendo de las condiciones, por lo que se ve actualmente, vamos a actualizar ese aviso meteorológico, y lo estamos publicando en nuestras redes sociales para que el pueblo esté atento y presto a la información que emitimos. Es importante, Víctor, las redes sociales, entonces, del Inamé, Víctor. En Twitter, arroba Inamé Oficial y arroba Inamé Venezuela. Víctor, entonces... Y en la página del Inamé, www.iname.gov.be Gracias, Víctor. Entonces, Víctor, en conclusión, en resumen a esta hora, van a continuar las precipitaciones, la lluvia. Así es, amigo Juancho. Así que, bueno, está prevenido, ¿es así, Víctor? Sí, sí, claro, amigo Juancho. Así es, para que el pueblo esté informado a tiempo. Siempre a tiempo. La información del tiempo a través del noticiero popular con nuestros aliados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamé. Gracias a nuestro hermano Víctor Terán, pronosticador de igual. Y un abrazo a todo ese súper equipazo del Inamé. Gracias en nombre del pueblo de Venezuela, porque está al aire el noticiero, Jómer, popular. El noticiero del pueblo, Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela. Y ya lo saben, mucha atención y como siempre dice, o decía, ya en la presencia de Dios, un buen amigo nuestro que decía, ¡Paragüita en mano, pueblo! Vamos a ver estas imágenes. Dios es grande, lo sabe, es así, nos cuida. Vamos a ver, van a ver estas imágenes que nos hicieron llegar Carlitos Aguirre, nuestro muchacho del GAP, del Grupo de Apoyo Policial. Amador, ¿tú me estás escuchando? Y Amadorcito lo va a colocar. Gracias a Carlos Enrique Río, el niño del 23 de enero, por su servicio al pueblo de Venezuela. Estar en el Solidario es trabajar por el pueblo y con la gente. Estamos preocupados por esta situación del tiempo. Estas imágenes, estamos listos, me dice Amador. Negrita, María Ángel, ¿quién está con nosotros ahí también? ¡Vente por acá! ¡Pónchame, por favor! Ahí está, mira, esto se vivió ayer en el municipio Plaza. Negrita, es el reporte que nos envían nuestros hermanos del Grupo de Apoyo Policial. Apoyo Policial, alerta, Samán de Guarenas, mucha atención, crecido de la quebrada. ¡Voyme bien, Guarenas! Así que mucha atención, estos son los estragos que conversábamos con nuestros hermanos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Tapados los drenajes, atención, del bloque 12 y 14 de Trapichito. Atención, hay que hacer ese trabajo, hay que destapar los drenajes. También tenemos otras situaciones a nivel de los naranjos, ahí en Guarena, Negrita. Lo vamos a ponchar, esto es nuestro aliado, esta es la conexión fundamental de todo el pueblo con su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Juancho. Mira, Juancho, esto fue lo que pasó, esto es lo que está pasando. Tiene que estar alerta del pueblo. Amador, ¿tú me estás escuchando? Claro, vale, dice Amador, ¡pónchamelo por favor! Claro que yes, dicen también por ahí. Esto es en los naranjos, esto ocurrió el día de ayer con las precipitaciones. No, los naranjos de Guarena, no aquí, aclaramos, no municipio de Baruta. En Guarena, así que esta fue la situación. Estefany, que se presentó el día de ayer, Peretti, y este es el reporte que nos hicieron llegar nuestros hermanos aliados del grupo de apoyo policial. Estamos a la orden aquí, desde el solidario, lo que queremos es ayudar, es colaborar, es ser un instrumento para, en todas estas circunstancias, ante estos eventos naturales, ayudar. Y también hacer un llamado a la autoridad, lo que hay que hacer, limpiar los caños, los canales, los drenajes, las cloacas, hay que trabajar en esto, esto es urgente. Van a continuar la lluvia, así que sigue el pueblo en contacto con su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Huancho. Estamos, como en todas estas circunstancias, en cobertura especial, en contingencia. Estamos alerta a la lluvia, van a continuar. Atención occidente del país, atención William, ahí en los Andes venezolanos, seguimos muy pendientes. 0-4-12-377-3910, Luisito Villamizar, manténgase en contacto, oiga esto, en contacto con su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Huancho. Pero este dice Karen El Poncho, y ya lo saben, 0-4-12-377-3910, sígalo en su notipueblo para que lo sepa Venezuela entera. Y la recomendación, amador, negrita, Tarahuita en mano. Amador, esta es la hora que marca el reloj, en el estudio del noticiero popular, Radio Reloj Solidario, 8.41 minutos de la mañana. La hora del pueblo, la hora de información para el pueblo. Vamos ahora a revisar los casos COVID, negrita. Nos vamos con las cuentas en las redes sociales del ministro, del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. Ministro Freddy Ñañe, vamos de inmediato, gracias Pedrito Arturo Vila, aquí conmigo. Nos vamos con mi hermano Frank Vargas a la cámara 2 para mostrar la pantalla gigante de Venezuela, la pantalla, ven ustedes, la dimensión de esta pantalla. Vea los claros claritos a través del noticiero popular, Notic Solidario, Notic Pueblo, Robert, gracias. Ahí tenemos ya la cuenta en las redes sociales del ministro Freddy Ñañe, para revisar las cifras COVID, que esto siempre está bien, es información de gran interés para el pueblo de Venezuela. 35 casos a nivel nacional en las últimas 24 horas, registra la comisión presidencial. Encabeza la lista el estado Miranda con 17 casos. Negrita, tendremos el detalle de Miranda y lo tenemos, véalo claro, clarito, gracias Robert Patiño a través de la pantalla informativa. Ahí ya tenemos el detalle de los municipios afectados en el estado Miranda. Encabeza la lista, Independencia con 9 contagios. Le sigue el municipio Acevedo con 5 casos. Baruta, atención, un caso en las últimas 24 horas plaza, que ha sido noticia por la lluvia en las últimas horas. Registra un caso y el municipio Zamora, ahí en Guatire, registra también un caso. Para sumar 17 en total, 5 de 21 municipios afectados en el estado Miranda. Así que mucha atención, este es el comportamiento de COVID, casos activos de COVID, contagios en las últimas 24 horas. Amador, negra, Juancito, vamos a volver ahora al mapa nacional para revisar nuevamente la situación del resto del país. Giselita Quintana, besos para ti, ya mi Giza se va a la calle a buscar la noticia. Estamos nuevamente con el mapa nacional. Usted lo ve, claro, clarito, a través de esta pantalla gigante. La pantalla informativa de Venezuela, la pantalla de su noticia, solidario Noti Pueblo, el noticiero popular. A Miranda le sigue el área metropolitana de Caracas con 8 casos, Apure y el estado de Aragua 4 casos, Zulia con un caso, Yaracuy registra un caso. De este universo, ahí lo vemos, ese es el mapa y en ese mapa está la manito, en el corazón del pueblo de Venezuela, en el corazón de Venezuela. De este universo de 35 contagios, 20 son mujeres, 15 hombres, hay dos menositos de edad con COVID, así que a seguirse cuidando. Con medidas de bioseguridad, con la vacunita de refuerzo, es muy importante, y si no tiene las dos primeras, póngasela, todavía está a tiempo. El COVID sigue presente y esto va mutando y esto va variando, hay un control que se ha logrado, gracias a Dios. Pero no nos podemos descuidar ni confiar. Negra, tendremos casos internacionales, me dice la negra, sí hay. Vamos a poncharlo, Andreita, aquí, en la pantalla informativa de Venezuela, la pantalla de su noticia, solidario Noti Pueblo, el noticiero popular. Vamos a ver quiénes ingresaron al país, arribaron al país con COVID. Cuatro casos internacionales, ahí lo tiene en la pantalla, gracias a mi hermano Robert Patiño, para que lo vea claro, clarito. A través del noticiero popular, Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela, dos casos procedentes de México. Un caso procedente de Panamá y un caso procedente de la República Dominicana, suman cuatro casos internacionales. Fueron detectados en los puestos de control, dispuestos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Se trata de dos mujeres y dos hombres, pero ya están bajo control, en cuarentena. Todo lo dispuesto por el gobierno nacional. Vamos, Negrita, información de fallecidos. Tenemos este tuit, no hay fallecidos nuevamente. Gracias a Dios, escribe el ministro Freddy Ñañez en su cuenta en la red social Twitter. Hoy no se reportaron fallecidos. En nuestro país, las cifras se mantienen en 5.712 en todo el territorio nacional. No se reportaron fallecidos. Gracias a Dios. Pero esto tiene que seguir siendo, Richard, el esfuerzo de todo nuestro pueblo, la conciencia de todo nuestro pueblo. Esto hay que decirlo y es la realidad. Con todos los cuidados se ha logrado contener, bajar esta cifra, pero que no significa que no esté presente. Así que siempre nos dice nuestro hermano Richard Ciri, recuerde vacunarse. Es el consejo que les da su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, que sí quiere al pueblo. ¡Guancho, y manténgase en contacto! ¡0412-377-3910! ¡Dígalo en su notipueblo para que no lo hace llegar a la oficina del solidario de la televisión! Aquí lo lee directamente su amigo Guancho junto a la negrita Adriana Benavides. Así que tenemos el tostoncito, el perolito, el chicharrón, el 0412-377-3910. Usted se comunica aquí, Robert, por el WhatsApp popular, el chat de Guancho. Y nos escribe ahora mismo, nos deja su nota de voz también. Sea parte de las voces solidarias del pueblo de Venezuela. Este es el poder del pueblo, a través del tostoncito, del perolito, del chicharrón, del chigüirito. ¡El gallito Portillo! Mira, Portillo, pues tú levantas el volumen al gallito ahí. Yo no lo escuché tanto. Este gallo tiene que ser con fuerza. ¡El gallito Portillo! ¡Eso sí! ¡Canta claro y fuerte el pueblo de Venezuela en el solidario de la televisión! ¡Ay, no puede ser como Juancito, que es calladito! Hay que hablar y hay que hablar fuerte. Y ya vamos a hablar aquí. Nos hacen llegar este papelito del pueblo. Yo voy a, con el permiso de nuestro pueblo, hay un para, un tecito para Juancito. Vamos a calentar la boca, esto se pone bueno, esto se calienta aquí. En el solidario de la televisión. Tome gotelo, esto es lo que pone bueno aquí. El solidario. Los papelitos del pueblo, los mensajitos del pueblo, tiene aquí a José Luis. Fíjate acá, esto está cortico, pero aquí lo que viene es candela. Véngase aquí, súbale el volumen al televisor. Lo decibele. Ajá, Héctor, ¿cómo vamos Héctor? Ahí estamos. Héctor Alborno también está en sintonía, el solidario. Nos dice, amigo Juancho, los vecinos de los Flores de Catia, en Caracas, tenemos dos años sin el necesario servicio de telefonía a internet. Aquí lo está escribiendo el pueblo. Carticas del pueblo. Hemos reportado a la Cante B en reiteradas oportunidades y han omitido nuestra necesidad. Agradecemos su valiosa colaboración, esperando una respuesta positiva. De antemano, gracias. Vamos a reiterar esta denuncia de nuestro pueblo, de nuestros vecinos de los Flores de Catia, en Caracas. Hace dos años sin servicio de telefonía y de internet. ¿Usted quiere que yo le diga algo? En la casa, está aquí cerquita, vente aquí, Abaucito. ¿Usted quiere que yo le diga algo a mi hermano ahí en los Flores de Catia? En la casa del solidario. Tampoco tengo internet. Vente por acá, que seguimos con la denuncia. Kindling. Maigualidad está en qué bloque? En el 23. En el bloque 40, zona F. Tienen cinco años. Pásalo, Portillo. Cinco años, así es, es la realidad del pueblo. Johnny, aquí escuchamos al pueblo, en el solidario de la televisión. Entonces, los Flores de Catia, dos años, está sin servicio de telefonía e internet. Entonces, claro, ¿dónde está el punto, Héctor? Que usted llama, reporta la avería, reiterada a veces, en varias oportunidades, y omiten. ¿Cómo? Omiten. Y esto por decirlo de manera elegante. No nos paran. Esa es la denuncia. Pero oiga esto, Frank, hay que seguir machacando. Hay que seguir machacando. Machaca, machaca, machaca. Oiga, golpea, que se le convierta como un dolor de muela. La piedrita en el zapato. Yo no, negra, yo no sé si esto que voy a decir es ladillar. Tiene que insistir, no se rinda y con persistencia hasta que resuelvan. Esto es la fuerza popular, la fuerza del pueblo aquí. Este es el puño. Está bueno esto. Este es el puño del pueblo. Para golpear fuerte a quien no cumple con el pueblo de Venezuela. Ya basta de ineficiencia. Ya basta de ineficacia. Ya basta de toda la desidia. Hay que atender al pueblo. Y ahora el pueblo se lo dice. Ahora el pueblo se presenta. Ahora el pueblo se planta aquí, en el Solidario de la Televisión. Ahora el pueblo sí tiene quien lo escuche. Y quien me sigue es un problema. Bendito sea Dios Todopoderoso. Me está indicando la negrita Adriana Benavides. Mire, usted pone el mensajito aquí y de inmediato de aquí pasa a la pantalla gigante del pueblo de Venezuela. Ponchamelo, amador. Aquí está, lo agarraste. Ponchalo ahí. Onda Popular. Esto llega como una energía. Negrita. Negrita. Esto es calle San Isidro. Vía Mariche. Negra. Sin alumbrado público. La gente sale en la mañana muy temprano a trabajar. Llegan de noche. Y ante la falta de alumbrado. Son víctimas de lampa. Así lo está denunciando el pueblo. Aparte de eso, negra. Estos son nuestros... Bueno, esto es, fíjate tú, la calle intransitable. ¿Cómo? Bueno, imagínate tú, todo esto se suma a la falta de agua. Le hacen la denuncia a los vecinos de la calle San Isidro, vía Mariche, en el estado Miranda. Oye, negra, y quiero decirte también ahí, en el barrio Santa Cromacarao, aquí en el municipio Libertador. Vean esas alcantarillas destrozadas y destruidas. Y esto es un vehículo, negrita, desvalijado. Esto frente a una entidad bancaria, aquí en la avenida Principal Las Palmas. Mira cómo está ese vehículo ahí, desde hace un mes. Y también nuestro comisionado, reportero popular, Franklin Reverón, nos dice, Wancho, sigue la patilla, hermano, SOS, bomba de gasolina a Las Américas. Siguen los containers, ¿te acuerdas, negrita? Eso ahí en la avenida Victoria. No han retirado los containers. Ahí siguen las personas en situación de calle. Está muy cerca de los tanques, de la bomba de gasolina. Entonces, fíjate tú, el problema continúa. No puede ser, Wancho, bomba de gasolina de Las Américas. Hay que retirar esos containers. Ahí corre peligro la comunidad. Por eso tenemos que seguir machacando aquí en el Solidario de la Tradición. Toda esta pantalla gigante que está al servicio de los problemas del pueblo. Dígalo en su notipueblo. Denúncielo. Denúncielo. Venezolana, mi Angie, linda y querida. Y vamos por todo ese pueblo a través de bus. El bus solidario, vale. Mira, negra. Negra. Ahí nos están escribiendo, ¿sabes qué? Mira, Wancho, dile a la negrita que esté pendiente del gasoil. Para que no le falte al bus solidario. Y no nos vayamos a quedar como ahí están ahí en Guarena, en el terminal de Guarena. Mira, todo el mundo varado. Galletas, que si ya subiste. Vente por acá, Amador, que viene aquí el bus solidario. Mira, aquí está el libretazo. Mira, Amador, el libretazo. Por esto es el libreto del pueblo. Púnchamelo, Amador, ahí en pantalla completa. Que esta es la tarea de nuestra reportera y nuestro reportero solidario. Ya venimos aquí. José Luis, aquí estamos en el estado Miranda. Miranda dice presente en el solidario de la televisión. Vecinos de Ciudad Casarapa denuncian huecos en las vías principales. Bueno, y ahora, y ahora, y ahora más, con la, oye, eso es así. María Ángel Negra. Nos dice, hola, saludo, Wancho, para ti y todo tu equipo. Amén, varón. Que estamos nosotros retornando ese saludo. Eso es lo que nos gusta hacer, trabajar por el pueblo. Pero tenemos que trabajar siempre en cooperación, en alianza con el pueblo. Mira, nuestra reportera y nuestro reportero solidario nos dicen, todavía no se ha recibido respuesta. Y seguimos preguntando al alcalde de Guarenas en el municipio Plaza. Lanzale el redoblante Portillo. Y aquí lo escribe el pueblo. Vean que yo lo que hago es que lo que me gusta es leer el pueblo. Dice, ¿qué pasó con la calle, con huecos, en toda esta urbanización? Es intransitable. En Ciudad Casarapa. En Ciudad Casarapa. Dale con confianza, Portillo. Nos han dejado al olvido. Gracias, como siempre, por su recepción. Sin contar el tema del agua, que viene una vez al mes. Eso es como aderezo, pues como, mira, además, tenemos esto. Ahí está. Esto es nuestro vecino de Ciudad Casarapa. Y el agua botándose. Mira cómo se bota el agua. Y no tienen agua. Ahí en Ciudad Casarapa. Y todos los huecos. Ahí está nuestra reportera y nuestro reportera. Mira, esto, chicos. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Bernardo, tenemos una denuncia de... Ya, Bernadito, estará... Tú puedes ir en pantalla. Tú puedes ir en pantalla. Ya te arreglaron. Te arreglaron, Bernadito. Todavía no. O bueno, para que tú hagas directamente la denuncia. Vos conocen internet ni canteven y línea telefónica, Bernardo. Lo está denunciando Don Noticias Momoy. A través del noticiero popular de Venezuela. Noticias Solidarias Noticias Pueblo. Bernardo. Acércate ahí al micrófono. Sin internet. Sin línea canteven. Esto retrasa problemas en el comercio. No deja que se haga transacciones. Totalmente incomunicado. Esto es en Bocoró, en el estado de Trujillo. ¿Cuánto tiempo, Bernardo? ¿Cuánto tiempo, Bernadito? ¿Cuánto tiempo, Bernadito? No tienen línea telefónica. No tienen canteven. Así que, por favor, una vez más, el llamado a la canteve. Estos son problemas y denuncia tras denuncia con los servicios de telefonía, con el servicio de internet. Esto trae serios inconvenientes a todo nivel. Pensamos en los estudiantes. Pensamos en los comercios. ¿Cuántos problemas? Así lo denuncia el pueblo de Boconoa a través de uno de sus hijos. Bernadito Luzardo, véalo ahora. Va a estar transmitiendo los avances informativos y la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Negrita, aquí están, entre tanto, los problemas. Poncho Melonita, que seguimos recorriendo Venezuela. Portuguesa, dice, presente en el solidario de la televisión. Vamos a leer lo que nos escribe nuestro pueblo a esta hora, Gavita Sierra. Un beso para ti en nombre del pueblo. Yolita, vente por acá, hijita. Estado portuguesa, conductores que transportan hortalizas, denuncian falla en las carreteras. Vamos a leer. Portuguesa, dice, presente en el solidario de la televisión. Gracias, mi Yoli, por tu servicio al pueblo de Venezuela en el solidario. Vamos a ver, Gisela, que nos escribe el pueblo. Muy bien, dice Gisela. Quintana, buenos días, señores del solidario. Somos conductores que transportamos hortalizas a distintos rincones del país. Esto en el estado portuguesa, bendito estado portuguesa. Huancho, estamos cansados de manejar con estas vías en mal estado. ¿Quién nos responde a nosotros por nuestros vehículos, por nuestros cauchos, repuestos? Después se molestan los consumidores por el alto costo de las hortalizas. Mira cómo están las vías agrícolas de la parroquia, la estación en el municipio Ospino, estado portuguesa. Están intransitables. Necesitamos ayuda urgente de la gobernación. Bueno, vean ustedes la situación. Hay un nuevo ministro ahora de transporte. Sería importante, bueno, en esto tienen que ver también varios entes que se tienen que unir. El ente local, el ente regional, los entes nacionales encargados. Hay que ayudar, hay que echarle una mano. Bueno, también a nuestros productores del campo, a nuestros trabajadores del campo, a los conductores que transportan estas hortalizas a distintos rincones del país. Claro, están hartos, cansados, manejar en estas vías en mal estado. Bueno, la rampa se aprovecha también. Entonces se preguntan, bueno, nuestros vehículos, ¿quién responde por nuestros vehículos, nuestros cauchos, los repuestos? Claro, esto no debería, no deben pagar los platos rotos, diría yo, los consumidores. Porque ellos también sufren, pero bueno, miren ustedes, aquí está. Esta es la realidad de nuestro pueblo, de nuestros conductores, quienes transportan las hortalizas, las vías agrícolas. Esto es parroquia, la estación, municipio Pino, en el estado portuguesa, intransitable. Necesitamos ayuda urgente. Y así lo denuncian en el solidario de la televisión. Son las realidades que tenemos que ir exponiendo y que tenemos que ir conociendo. Y esto lo tiene que saber todo el pueblo. Porque usted que recibe esa comidita, esa hortaliza, esa verdura, que va y la compra, vean todo lo que pasa. Nuestros productores, nuestros conductores encargados de esa distribución. Alimento para el pueblo, pero hay que ir ahí. Gente regional, gente municipal, los entes nacionales. Véanlo aquí, estas realidades del pueblo y estas verdades del pueblo en el solidario de la televisión. Le damos un gran saludo al chino. Chino, gracias porque siempre estás pendiente del solidario de la televisión. Gracias. Gracias.